Me han pedido muchas veces un tutorial acerca de SimSolid para poder ver cómo es que se maneja esta herramienta de la que tanto hemos hablado en el canal y de la que tan buenos comentarios hemos formulado. Así que en este video no te pierdas porque te voy a enseñar la primera clase de la materia de diseño de elementos de máquinas que he visto en la Uniandes y en la cual empezamos a trabajar con SimSolid para poder aprender a diseñar máquinas, es decir, a validar lo que nuestros diseños, lo que nuestra mente puede crear. Quédate hasta el final porque vas a aprender acerca de la simulación y tu primera simulación va a ser algo bastante complejo que vas a ver que lo hacemos en un proceso simple que es la simulación de un cigüeñal. La geometría te la dejo en el primer comentario de este tutorial. No te pierdas los comentarios y el resumen del final. Regálanos un me gusta y un seguir porque nos ayudas a ir adelante y nos das ese impulso que necesitamos para seguir subiendo más videos. Somos Ingeniería Avanzada Ecuador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, esta es la interfaz de SimSolid. Esta es la interfaz. Acuérdense que estamos trabajando con el SimSolid completo el profesional. Este les dije que descarguen, ¿no es cierto? El SimSolid profesional. y esta es la interfaz de SimSolic, vamos a tener estas cuatro pestañitas, es una interfaz van a ver súper sencilla y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? básicamente este no es un programa para modificar geometrías este es un programa especializado específicamente ideado para simulación sólo para simulación, entonces si ustedes me dicen, no es que tengo que cambiarle algo de la geometría tenemos que ir a un CAD este no es un CAD, este es un programa de diseño, es decir de validación, justamente los conceptos que hemos manejado desde las clases pasadas, este es un programa de validación, de validación de diseño, es decir, aquí probamos si es que lo que diseñamos en el CAD sirve o no sirve clarísimos con esto, este es el concepto primordial y principal e inicial para usar este programa no es un software donde vayan a encontrar ninguna herramienta que pueda cambiar la geometría o girarle o darle la vuelta a algo, no aquí no hay eso, lo único que hay es cálculo, 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 puro cálculo y eso es bueno porque estamos en tal caso seguros de que el cálculo va a ser bien hecho ok, eso es lo interesante de SimSolid estamos seguros de que el cálculo va a ser bien hecho, ok por favor descarguen de su plataforma este archivo el que dice capítulo 3, chapter 3 está cargado en su plataforma está de hecho de hecho está aquí como les decía están los recursos para descarga está el está el PDF estos son con todos los materiales que no sé si puedan descargar todos los PDFs por eso voy a ir subiendo uno por uno cada vez que necesitemos ok y acá donde dice archivos RAR, archivos de SimSolid están los archivos que vamos a utilizar en estos en estos ejercicios en estos tutoriales ok entonces descarguen por favor este archivo RAR y en el archivo RAR ténganlo en la carpeta de la materia y vamos a irlo revisando lo primero que vamos a trabajar es el análisis modal ok y que es el análisis modal el análisis modal no es otra cosa que entender como vibra el componente que estemos diseñando esto es más complicado inclusive hacerlo a mano para esto ya tenemos que meternos a la parte de vibraciones a la parte de ecuaciones diferenciales de un componente y sacar e igualar esas ecuaciones diferenciales a cero para obtener los modos de vibrar o como vibra la parte lo que vamos a hacer ya aquí es en la práctica verificar como es que un componente vibra en la práctica y para que me sirve esto para que creen ustedes que sirva esto hay un fenómeno hay un fenómeno que se llama resonancia y ese fenómeno no es otra cosa que por ejemplo hablemos de hablemos de un motor voy a dibujar acá un vectángulo que va a representar un motor hablemos de que este es el motor ¿cierto? y este es el cabezote y esta es la tapa del cabezote ok imaginen ustedes que ese motor o efecto de su funcionamiento de su tiro vibra a una frecuencia pongamos de la frecuencia F1 si esta frecuencia es muy diferente a la frecuencia F2 a la que va a girar el cabezote entonces sería el cabezote y esta sería la tapa del cabezote ok y este sería el bloque ok si es que esta frecuencia F1 es muy parecida digamos a F2 y muy parecida a F3 va a haber una tendencia de que esta vibración se manifieste es decir empieza a vibrar todo el conjunto empieza a sonar mucho ok algo de lo que se llama resonancia si siempre que hablamos de que estas Fs son frecuencias naturales si es una frecuencia natural es una frecuencia a la que el componente vibraría en funcionamiento ok entonces es importante controlar estas frecuencias naturales para que para que esta F1 vibre a una frecuencia y sea totalmente diferente a la F2 y sea diferente a la F3 ok si 25 es cierto está claro tienen que ser diferentes estas frecuencias naturales bueno es importante conocer las frecuencias de un componente porque en función en donde esté trabajando en donde esté modelándose en donde esté funcionando tengo yo que asegurar que las frecuencias sean distintas eso es todo listo ok entonces para eso es todo lo que vamos a hacer en esta clase del estudio de un cigüeñal de un cigüeñal y un motor de combustión y para verificar qué es lo que sucede con las frecuencias naturales de el componente ok bueno empezar diciendo es importante empezar diciendo que el tema de la importación de la geometría es súper importante y en SimSolid como ustedes pueden ver en pantalla tengo bastantes opciones de importar archivos por ejemplo si ustedes trabajan con inventor ok aquí hay una opción miren que puedo importar directamente los archivos inventor si se ve se ve no es cierto o si es que ustedes trabajan con Solidworks directamente puedo importar los archivos de Solidworks la parte o el ensamble aquí SimSolid lo va a leer ok o si es que trabajan por ejemplo han visto han visto esta 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 extensión que se llama .prt han visto esta extensión es de NX NX es un software de alto nivel es un CAD de alto nivel ok o por ejemplo las CATIAS CAD PARK CAD PRODUCT estas extensiones de acá o 3D EXPERIENCE 3DX son las de las de la suite de CATIAS no las de la suite de CATIAS la B4 la B5 o la B6 también pero también importa modelos por ejemplo el CREO es un CAT de alto rendimiento también no muy conocido CREO y también fíjense que importa estas extensiones universales que se llaman ok por ejemplo las DSTL son los archivos para impresión 3D ok si es que por ahí hay muchas muchas librerías de archivos para impresión 3D de geometrías para impresión 3D nosotros próximamente vamos a tener una impresora 3D que en el laboratorio entonces si ustedes si es que alguien les pide analizar un archivo en STL aquí lo pueden abrir rápidamente en STL o en ASICS o los parasolids que son muy 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 típicos los .XT o .XB y aquí me falta pero existe también los .IGS ok los .IGS también son muy estos .IGS .parasolids .STL son archivos universales que no pueden modificarse pero los puede abrir cualquier CAD entonces si ustedes están trabajando en un CAD que no está en esta lista lo graban como parasolid y lo pueden importar aquí en SIMSOLID ok perfecto el siguiente paso va a ser crear conexiones y fíjense que aquí en esta pantalla conexiones tenemos conexiones automáticas conexiones tipo láser conexiones de soldadura esto también es una característica especial de SIMSOLID la soldadura la parte soldadura aquí la podemos crear de manera adecuada de manera correcta y acá podemos dar el GAP de esas conexiones ok luego los materiales vamos a decir que material es la parte el componente que vamos a hacer que vamos a ver ok y luego vamos a hacer las propiedades del material ok las propiedades del material es decir aquí yo puedo cambiar por ejemplo si tengo un acero A y un acero B yo puedo poner las características de los 0A o la 0B y cargarlas manualmente o buscar en la librería de características de SIMSOLID ok perfecto todo esto va tanto para ensambles como para como para para materiales no se puede aplicar también se puede aplicar también propiedades rígidas si ustedes se fijan acá propiedades rígidas decirle que un material es rígido decirle que un material es rígido en determinados ensambles van a ver ustedes que va a ser necesario decirle al software que este material tal o cual es rígido ok si yo necesito ver las partes del material voy a hacer clic derecho y hacer un show ok de acuerdo esto lo vamos a ver en la práctica por favor vamos a buscar este archivo en el punto rar que les acabo de pasar buscamos este archivo que se llama crankshaft.step si crankshaft.step vamos a abrir entonces en SIMSOLID que está aquí crankshaft.step fíjense fíjense una cosa y les va a pasar que yo les pido abrir este archivo y dicen no pero no hay el archivo no se puede abrir tenemos que importar el archivo porque es un punto step que es un punto step un punto step es una geometría es un CAD ok ustedes tienen que ver muy bien que tipo de archivo es el que quieren abrir y en función de eso necesitan necesitan tomar tal o cual acción en SIMSOLID no hay muchas opciones en SIMSOLID es muy simple muy sencillo entonces por ejemplo miremos que queremos les pido abrir este archivo y ustedes ya ven que es punto step lo primero que habría que hacer es importar el archivo este botón es para importar la hojita que se ve acá arriba hacemos clic en la hoja y nos vamos a buscar el archivo en mi caso está en el disco extraíble en esta carpeta de acá aquí 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 acá aquí 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 perdón aquí está crankshaft punto crankshaft punto step ¿si? hacemos doble clic y vamos a esperar que SIMSOLID lea ¿qué está haciendo aquí SIMSOLID? SIMSOLID está leyendo la geometría pero a la vez que está leyendo la geometría escuchen esto ya está haciendo un mallado ¿ok? ¿qué significa que ya está haciendo un mallado? ya lo que vamos a ver en SIMSOLID ya es una representación matemática de esa geometría de ese campo o sea si es que aquí logramos abrir un archivo ya está el 50% de la simulación realizada para archivos muy complejos para geometrías muy muy complejas que requieren que requieren muchísima muchísima un software realmente muy poderoso este realmente es el software poderoso que puede simular cualquier cosa y a cualquier cosa se le mide se le pone enfrente ¿ok? entonces ahorita estamos importando es una geometría de un cibuñal entonces como ustedes entenderán es una geometría bastante compleja por eso es que se demora denle un momento para que haga la importación listo aquí está esta es nuestra geometría ¿no es cierto? miren esto es un cibuñal ok esto es un cibuñal fíjense ustedes lo complejo de la geometría por eso es que se demoró abriendo sin sol y siempre es importante que hagan este ejercicio que estoy haciendo ahora analizar la geometría qué tipo de geometría tenemos enfrente ¿ok? miren este cibuñal si, si han visto ustedes un cibuñal en vivo ¿no es cierto? tal cual miren este cibuñal como tal tiene todos los detalles ya constructivos miren tiene tiene estos orificios de lubricación ¿sí? orificios de lubricación tiene los destajes para instalación de poleas o de bandas acá tiene este orificio para el prisionero esta seguramente va a ser la polea de la transmisión ¿sí? seguramente ajá tiene todos los destajes para bandas estos son los destajes para para lubricación estos son contrapesos ¿no es cierto? estos de aquí ¿se fijan? estos son contrapesos ¿sirven para qué? para que mantenga el giro para que le dé una inercia rotacional adecuada ¿sí? y estos de acá también obviamente son los contrapesos que permiten que el cibuñal mantenga una inercia rotacional mantenga una tendencia de giro en el momento que está funcionando ¿dónde estarán los ¿dónde estarán los las las la la los 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 soportes de embancada ¿cuáles serán? básicamente serían estos ¿no? sería este 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 de aquí este y este cinco soportes ¿no es cierto? ya a ver entonces lo más básico aquí es aprender a mover aprender a mover el cibuñal y ustedes ya lo muevan para mover el cibuñal hay que mantener presionado el botón izquierdo del mouse botón izquierdo miren mantienen presionado el botón izquierdo y giran hacen el giro ok botón izquierdo hacen el giro con el botón en medio del mouse van a hacer el zoom con la ruedita hacia adentro zoom in hacia afuera zoom out zoom in hacia adentro zoom out hacia afuera y con el botón derecho del mouse van a hacer el paneo es decir el desplazamiento en pantalla ok si es que presiono la tecla F fíjense presionan la tecla F si es que están presionan la tecla F si se les perdió el componente miren a mi se me perdió presiono la tecla F tecla F es un fit es decir me recentra la pantalla en mi componente esto es lo básico para aprender a manejar simsoni ok entonces repito botón izquierdo giro botón en medio hacia adentro zoom in hacia afuera zoom out y botón derecho desplazamiento ok ahora ustedes ya pueden ir viendo y analizando los detalles constructivos por ejemplo fíjense en estas partes que creen ustedes que sea esto esto puede ser un contrapeso igual todos estos contrapesos tienen una razón de ser y ahora mismo vamos a analizar por qué se dan estos contrapesos ok precisamente para el tema de las de las frecuencias naturales de este componente listo preguntas se pudo mover el componente si ya muy bien entonces ya sabemos importar geometrías ya podemos importar cualquier geometría que es insólito luego vamos a analizar estos 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 campos del menú acá arriba que son básicamente visualización ok bueno acá tenemos los botones de grabar por ejemplo yo voy a grabar yo voy a hacer un save as grabar como y lo voy a grabar en otra ubicación lo voy a grabar en otra ubicación ajá lo voy a grabar en otra ubicación para conservar los originales lo voy a poner aquí diseño de elementos de máquinas máquinas ok y aquí voy a grabar mi crunch listo ya tengo grabado una copia ok que más estos estos botones de aquí me muestran esta zona de la izquierda aquí hay que hacer una diferenciación clave si la parte derecha de la pantalla donde está el componente es mi zona de trabajo esta de aquí donde estoy moviendo el cibuñano la parte izquierda se llama project tree en otros programas se llama model browser en otros programas se llama component browser como quiera que se llame este es muy importante este project tree porque porque me permite ver que es lo que tiene mi componente y como está configurada la simulación ok entonces miren lo que tiene aquí adentro el project tree en este menú tenemos las unidades que hacemos clic derecho edit podemos cambiar las unidades que que tenemos dentro de simsolid por defecto vamos a trabajar con las SI pero también se puede trabajar con las IPS ¿cuál será las IPS? inch inch pulgada inch inch foot second pulgada pie segundo ok entonces aquí si ustedes se fijan tenemos la inch tenemos a pound inch pound second tenemos la libra las libras que son en términos de masa y de fuerza y tenemos los segundos en términos de tiempo ok yo recomiendo obviamente trabajar en sistema internacional pero si es que en determinado proyecto requieren trabajar en sistema imperial esta sería la manera de cambiar si ustedes ponen aquí ok se cambia a sistema imperial ¿si? muy bien luego miren lo que dice aquí default material si es que yo trabajo mucho con materiales en acero aquí puedo especificar un material por defecto para cambiar las opciones de aquí solo hago clic derecho change ajá no vamos a hacer esto en este momento pero ya saben que con clic derecho se cambia todo aquí clic derecho change listo fíjense en esta carpeta que dice design study esta es la manera en la que se va a dividir las carpetas en simsol voy a tener en función de los análisis que yo esté haciendo un estudio de diseño para cada simulación que yo necesite por ejemplo les pongo el ejemplo de que estoy estudiando estoy estudiando la posibilidad de reducir estas contrapesos en el cidenial ok hago un primer análisis con los contrapesos luego en un CAD quito estos contrapesos y vuelvo a importar el componente para hacer una comparativa el uno que tenga contrapesos y el otro que no tenga contrapesos me va a aparecer si es que yo importo aquí mismo en esta simulación design study number 2 para eso sirven los design studies ok para darle una organización de las simulaciones en función que estoy haciendo y luego aquí en assembly que creen ustedes que sea esta carpeta assembly es el ensamble es el ensamble donde están las piezas del componente que voy a simular en este caso este componente tiene una sola pieza por eso el ensamble dice solo crankshaft es un solo componente es una sola pieza si y como les explique el hecho de que ya veamos aquí en la interfaz de simsolid quiere decir que ya simsolid mayó este componente es decir aquí lo que estamos viendo ya es una representación matemática no solo el cap acuérdense que el cap es únicamente una representación geométrica acá ya tenemos una representación matemática que quiere decir eso que tenemos ya por ejemplo mapeadas las mapeadas las coordenadas de cada uno de los puntos de este componente ya podemos obtener desplazamientos esfuerzos en cada uno de esos puntos ok listo muy bien y connections que significa esta carpeta connections la carpeta connections significa o mejor dicho tiene aplicación cuando tenemos ensambles de diferentes piezas y hay que unirlas aquí van a aparecer las soldaduras por ejemplo o conexiones automáticas y vamos a hacer ejercicios con ensambles con un distinto número de piezas ok perfecto listo esto es lo básico en la parte de project tree acá con este botón yo lo puedo esconder miren yo lo escondí aparece o no aparece con este botón de aquí este botón de acá me va a permitir verificar comentarios si es que los hubiese y acá miren esto que dice acá show bookmark browser que es ese bookmark browser es una manera de simsoli de obtener y vamos a utilizar en un momento eso es una manera de obtener los resultados e irlos grabando para que yo tenga de manera organizada por ejemplo quiero una imagen del resultado de lo que me salga de la simulación ya lo grabó ok perfecto esta segunda parte es visualización netamente fíjense si es que hago click aquí donde dice box zoom si se ve yo puedo hacer aquí una una cajita y se me hace un zoom en esa cajita como más puedo hacer ese box zoom presionando la tecla shift y el botón derecho miren shift botón derecho y nos acercamos a hacer un zoom a esta parte que me interesa presiono f para volver a mi componente inicial miren como tengo como tengo activado el box zoom acá si yo hago click con el botón izquierdo se me va a hacer si es que desactivo y hago click con shift miren se me activa nuevamente entonces shift botón izquierdo o presionando este botón es el box zoom este es el fit es el mismo que hicimos es este f también tiene un botón en la pantalla fit es lo mismo que presionar la tecla f este ojo son las vistas como es un icono lo indica son las vistas entonces la vista frontal yo lo puedo seleccionar la vista posterior la vista lateral derecha vista lateral izquierda vista superior y la vista isométrica ok ya ven ahora ya entienden exactamente cuáles son estas vistas para eso aprendimos dibujo mecánico la vista frontal o trabajemos con la vista top con la vista superior miren aquí se ve lo que les decía cuantos soportes cuantos apoyos en bancada tiene este componente tiene uno dos tres cuatro este no me parece que es un apoyo en bancada porque no tiene estas estos serían conductos para lubricación de las de las chaquetas no es cierto de las chaquetas de bancada de bancada del cigüeñal estos serían los conductos de lubricación para las chaquetas no es cierto muy bien aquí yo puedo ir grabando ir grabando ir grabando vistas predeterminadas por ejemplo yo elegiré así y quiero grabar esta vista para en un futuro utilizarla hago clic aquí y pongo add y ahí ya tengo esa vista ok entonces si yo tengo esta vista por ejemplo si le giro si le cambio de perspectiva la vista yo quiero recuperar esa vista yo puedo poner acá en view y se me regresa la vista que quedó guardada si me explico esto es útil cuando tenemos componentes súper complicados y quiero específicamente en una vista poner cargas por ejemplo vengo y la grabo aquí entonces por más que yo me gire esté en otra vista yo voy acá y aquí me recupera las vistas grabadas si se fijan esto es muy útil luego esto es para hacer una rotación pero de los ejes aquí no estoy rotando bueno si se puede entender como una rotación de la pieza esto es la única herramienta de rotación que existe aquí en SimSol estas son herramientas de visualización por ejemplo miren esta esta dice esta me dice que me muestra la parte las partes sombreadas si le quito automáticamente me va a mostrar la parte únicamente con las líneas exteriores esta es una visualización esta es una visualización de los extremos de la pieza ok entonces por ejemplo cuando necesito ver qué es lo que está dentro de un componente utilizo esta visualización pero usualmente vamos a trabajar con esta y esta me da el contorno miren este botón de acá es el contorno quiero ver el contorno o quito el contorno este botón es el que me da este botón me muestra el componente en colores randómicos es útil cuando tengo muchas partes o si les gusta ver en colorcitos de ahí en la pieza también es útil ok luego este botón de acá me muestra el componente translúcido o sea esto es una transparencia este botón de aquí es una transparencia y este botón también es muy útil me hace un corte si me hace un corte del componente como hago yo para desplazar ese corte miren con shift y la ruedita yo le muevo con shift y la ruedita yo le muevo ok miren puedo verle por dentro que es lo que tiene el componente le hago un corte aquí con shift y la ruedita yo lo voy moviendo ok aun cuando aquí miren simsolid me deja ver por dentro la transparencia pero este es un componente sólido ah otra cosa que no les dije otra cosa que no les dije y que es bien importante simsolid solo acepta sólidos como su nombre mismo le indica solo acepta sólidos aun cuando aquí veamos que esta parte es transparente y ahí se ve como una carcasa esto es un sólido entonces únicamente acepta sólidos cuando ustedes estén tratando de simular asegurarse que lo que dibujen sea sólido si es que no es sólido simsolid no les va a aceptar ok clarísimo con eso y miren yo puedo ir girando este plano de corte con la tecla control y el botón izquierdo este giro no es muy controlado en realidad entonces si quiero puedo apagar y prender nuevamente pero puedo hacer este giro con la tecla control ajá se puede hacer el giro con la tecla control es este botón de aquí que me da un plano de corte lo quito y regreso el plano de corte este botón es para para mostrar partes escondidas en este caso no lo vamos a usar pero también es muy útil y este botón de aquí ya cuando tengamos condiciones de borde lo vamos a ver vamos a ver las condiciones de borde aplicadas ok y hacia acá miren tenemos los botones de las simulaciones de los análisis aquí ya vamos a ya les voy a explicar en un momento listo perfecto ya tenemos claro como ingresa como ingresa simsol estamos en la página estamos en la página página 21 en la página 21 del del tutorial del material que les acabo de pasar muy bien entonces lo siguiente que hay que hacer con cualquier componente es aplicar un material para aplicar un material que es lo que hago hago clic en assembly y cuando hago clic en assembly me aparece esta primera esta primera opción que es apply or review materials hago clic en apply material y aquí tengo dos opciones aplicar o revisar materiales aplicados voy a aplicar listo miren aquí les va a aparecer vacío hagan por favor clic en donde dice material database y les va a aparecer toda esta base de datos de materiales ok les va a aparecer esta base de datos grande de materiales vamos a escoger por defecto y por ahora el material steel por ahora vamos a seleccionar aquí lo seleccionamos el material steel ok y miren aquí podemos ver las propiedades mecánicas nosotros ya sabemos que significa por ejemplo el módulo de elasticidad se acuerdan lo que veíamos en la clase pasada el módulo de elasticidad es la precisamente la constante del material todo acero va a tener este módulo de elasticidad 210 por 10 a la 11 pascales o 210 gigapascales no es cierto el coeficiente de poisson que es el coeficiente de poisson el semestre pasado veíamos se acuerdan el coeficiente de poisson es cuando estamos haciendo un ensayo cuanto se desplaza hacia los lados o mejor dicho cuanto cuanto porcentaje cuanto cuanto porcentaje exactamente del componente se desplaza hacia un lado cuando la deformación es hacia el otro lado usualmente para materiales de ingeniería es 0.3 0.27 0.3 la densidad la conocemos sabemos que es la densidad es la masa por unidad de volumen y esto miren esfuerzo último y esfuerzo de fluencia miren estas dos propiedades esfuerzo último y esfuerzo de fluencia entonces ahí está aquí están las propiedades de los materiales que estudiamos desde el semestre pasado y que deben haber ustedes visto en ciencia de materiales ¿no? ¿se acuerdan del diagrama de esfuerzo de formación? ¿no es cierto? esta es la curva de acero ¿no es cierto? constante fluencia y se rompe ¿sí? entonces ¿cuál sería aquí esfuerzo último ¿cuál sería? este de acá arriba este sería el sigma último o sea este ¿sí? y este de acá tensidad de estrés ¿cuál sería? este de aquí donde inicia la falla después de la fluencia es sigma y por eso se llama sigma y porque en inglés es y después ¿ok? ahora ya saben por qué le utilizamos o por qué le ponemos sigma y en inglés es mucho más fácil y mucho más entendido podríamos ponerlo sigma f de fluencia pero luego pero luego cuando vayamos a los software cuando vayamos a manuales no vamos a entender para ser jefe y la otra debe tener el es de aquí encima y y encima y el es ok luego hay uno que dice compresa y gil estrés ¿cuál será eso? el gil estrés es atracción ¿cierto? el otro sería a compresión pregunta el examen y el acero ¿era lo mismo o diferente de estos dos valores? hablamos desde hace pasada lejos parece que no me he puesto la atención igual igual ¿no? eh exacto ahí está está clarito ahí está igualito 2.07 poniendo a la 8 pascales o sea 207 megapascales estos valores para materiales flexibles como el acero pero si tuviésemos analizando un concreto ¿qué dijimos? ¿de acuerdo? que eran diferentes que esta viva por ejemplo recibe mejor a compresión que tiene más esfuerzo a compresión que a tracción ok serían diferentes entonces en este caso serían diferentes en el caso del acero estos dos valores son iguales y por eso están ya iguales luego miren aquí aparecen estos datos de von Mises ¿se acuerdan que la clase pasada vimos von Mises? estos dos datos dijimos que son iguales ¿no es cierto? luego dijimos von Mises ¿se acuerdan que era eso de von Mises? es el criterio de falla y von Mises dijimos que no es otra cosa que una teoría de falla una hipótesis de falla que se ha probado a través de los daños y de muchas investigaciones y que dice que conjuga ojo con esto conjuga todos los esfuerzos que se pueden calcular dentro del componente los resumen en un número calcula un número y este número se compara con el esfuerzo de proveniencia aquí estamos haciendo la comparación entre este y este esto es dato y esto es cálculo del componente entonces como yo estoy calculando mi componente puedo comparar con el material y puedo saber si el componente funciona o no funciona si se valida no se valida si está claro ¿no es cierto? aquí es donde aparece von Mises por eso es importante entender que mismo era esto de von Mises ya sabemos que es una teoría de falla ¿no es cierto? es un criterio de falla y aquí me dice el coeficiente de expansión térmica coeficiente de expansión térmica que claro me sirve para cuando yo haga o si es que yo necesito hacer análisis térmicos que también es posible acá hacer en SimSol y por eso me da propiedades térmicas miren conductividades térmicas y capacidades específicas capacidad específica capacidad calórica específica sería esta los Joules sobre kilogramos Kelvin ¿si? esto sería para hacer cálculos termodinámicos si queremos por ejemplo entender el block como se está calentando dentro del motor podríamos tener una geometría de block ingresarla acá y estudiar que zonas se están calentando más que zonas son propensas de falla ok perfecto entonces ya que hemos analizado las propiedades del material hacemos seleccionamos el estilo y hacemos clic en apply to all parts esto significa que este material ya se aplicó a todas las partes que tengo yo en el componente close ¿si? para comprobar que se aplicó el acero que es lo que debemos hacer hacer clic en esta flechita de assembly y fíjense que aquí aparece el nombre el nombre del componente ¿no? en ensamble va a aparecer el nombre de mi componente y al lado va a aparecer el nombre del material en este caso le hemos aplicado el estilo ok preguntas hasta aquí ¿está claro o no? facilito aplicar el material super fácil muy bien hemos aplicado material para un primer análisis no vamos a necesitar nada más para este análisis modal no vamos a necesitar nada más lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos a este botón de acá a este botón que ustedes están viendo que dice structural este botón structural en structural hacemos clic en esta flechita y fíjense que aquí tenemos varias opciones tenemos structural que es un análisis estructural ya lo utilizaremos bastante en el transcurso del curso acá tenemos un análisis modal acá tenemos análisis dinámicos y acá tenemos análisis térmicos y no se nos muestran los análisis de fatiga justo lo que conversábamos la clase pasada fatiga es la segunda causa de falla de un componente la primera era análisis estático ¿se acuerdan? y les dije fatiga es súper complicado de calcular hay ecuaciones hay teorías hay estudios para partes de cierta forma determinada por ejemplo para ejes circulares ejes redondos ejes circunferenciales hay teorías completas pero para un cibueñal de esta forma no hay una teoría de fatiga y sería bien complicado ponernos a deducir ecuaciones y necesitaríamos mucho tiempo con este cibueñal trabajando en pruebas para desarrollar nuestra propia teoría de fatiga que solo serviría para este tipo de cibueñal no serviría para todos para todas las geometrías de cibueñal por eso es importante el cálculo la validación la simulación porque aquí yo puedo meter cualquier geometría de cualquier cibueñal y calcularle su fatiga ok ahora vamos a utilizar a ustedes se les debe desplegar en horizontal a mi se me despliega así por el tema de la pantalla cambia por la conexión BGA muy bien entonces hacemos clic en este icono que dice no perdón en este icono que dice moda es un análisis modal moda perfecto y que que mismo es un análisis modal ya les expliqué un poco pero para reforzar esa explicación el análisis modal no es otra cosa que un estudio de las vibraciones de la vibración natural del componente como tiende a vibrar el componente ustedes saben que la vibración se da la frecuencia de la vibración se da en hertz entonces aquí nuestro objetivo es encontrar los hertz a los cuales vibra naturalmente este componente y luego obviamente comparar con los hertz a los que vibra el bloque para comprobar que sean diferentes valores ok si es que son iguales puede haber un fenómeno de resonancia y eso quiere decir que va a haber mucha vibración y puede causar inclusive rotura del motor tenemos que asegurarnos que los modos de vibrar sean separados sean diferentes ok entonces vamos a dejarle en nueve modos de vibrar aquí podemos encontrar los que nosotros queramos vamos a dejarle en nueve entonces que son estos modos de vibrar estos mods que significa estos mods significa que cada componente por su naturaleza por su material y por su diseño tiene diferentes frecuencias a las que vibra todo está vibrando ustedes saben todo vibra las computadoras vibran esta mesa está vibrando todo está vibrando sin embargo desde el punto de vista de diseño de elementos es importante conocer a qué frecuencia vibra de nuevo para comparar con los componentes que están unidos y asegurarnos que sean diferentes entonces estos modos son las frecuencias a las que vibra clic ok ya fíjense aquí aparece únicamente modal 1 que significa que es el primer estudio que vamos a hacer fíjense que está dentro de design study y el número de modos nueve vamos a hacer aquí un clic derecho para evitar en solution para editar en solution settings y acá hay unos seteos muy importantes acá hay unos seteos muy importantes que siempre hay que hacer en cada estudio de nuevo dice clic derecho en solution settings edit ok primero el objetivo el objetivo acá yo lo puedo adaptar a rigidez o adaptar a esfuerzo ok lo vamos a dejar en custom por qué porque yo lo voy a adaptar a lo que necesito aquí es donde puedo cambiar qué es lo que yo necesito qué es lo que yo voy a utilizar cuando tengo por ejemplo un componente rígido como este cigüeñal yo le voy a quitar esta opción de adapt to thin solids esto este adapt to thin solids se va a utilizar solamente con sólidos de espesor pequeño por ejemplo con tubería cuando trabajemos con tubería es necesario que utilicemos esta opción adapt to thin solids si es que no estamos trabajando con tubería si es que estamos trabajando con un elemento más grueso que no tenga espesores delgados quítelo esto hace una gran diferencia en los resultados o con eso se han hecho pruebas y yo también he hecho pruebas en los cuales si es que quito esto o pongo esto hay un cambio en los resultados entonces solamente hay que utilizar cuando tengamos espesores pequeños adapt to features significa cuando tengo componentes con muchas curvas o muy complejos desde el punto de vista esto lo podemos dejar seteado y miren acá máximo número de soluciones adaptativas que significa esto son las iteraciones que el software va haciendo porque a la final no nos hemos puesto a ver la matemática de este software tengo videos inclusive en youtube si les interesa ese tema donde hago una explicación más matemática no es no es el alcance de este curso llegar a la explicación matemática del software pero si decirles que este software trabaja con ecuaciones con soluciones de ecuaciones diferenciales que no son polinómicas que son ecuaciones arbitrares por ejemplo una polinómica cual sería una ecuación polinómica Nicolás cual sería una ecuación polinómica con un polinomio a x al cubo más bx al cuadrado más x a la 1 más x a la 0 o sea una ecuación normal una ecuación polinómica sería y igual a x a la n más 3 más b x a la n más 2 más c x a la n más 1 y así sucesivamente con esto con estas ecuaciones los software de elementos y los dos van a ver como un incidente solucionan solucionan lo que nosotros necesitamos solucionando pero si el sol trabaja con ecuaciones arbitrarias por ejemplo 10 igual a x z a la 4 más z a la 5 x a la 1 medio y así total y tal esa es la diferencia ok entonces es otra modalidad de trabajo de trabajo sin solid y por eso requiere unas soluciones adaptativas que son unas iteraciones que significa esto hace 3 intentos para probar si la solución es la correcta con las ecuaciones con las segundas ecuaciones que les acabo de poner ahí entonces lo recomendable aquí es dejar en 3 si es que se quiere comparar hacer comparaciones se puede bajar a 2 y subir a 4 o a 5 no recomiendo porque los resultados ya no cambian mucho entonces trabajar con 3 es adecuado y vamos a hacer también está planificado un ejercicio en el que verifiquemos la la exactitud del sol una vez que tenemos así configurado hacemos clic en ok entonces siempre siempre que hagan sus soluciones revisen hagan clic derecho en solution settings y siempre revisen que tenga 3 soluciones adaptativas y que esto sea en función de lo que ustedes están solucionando si es que son sólidos delgados visto aquí si es que son sólidos así gruesos como tenemos otros le quitamos el visto ok listo 9 9 9 modos de vibrar y nada más echamos a correr sol y aquí el software ya está solucionando sin hacer nada más entonces fíjense lo sencillo lo fácil que es realizar esto en simsolid ok ya pusieron a correr ya veamos a ver cuál cuál computadora gana perfecto como era de esperarse entonces le ganaron a mi computadora pero no hay problema ya tenemos como sabemos que ya corrió nos aparece acá este botoncito que dice result ya que hacemos luego hacemos clic aquí este botón que dice result plot hacemos clic y miren tenemos estas opciones de tenemos todas estas opciones de de soluciones que me puede dar simsolid vamos a displacement magnitude esto acuérdense que es un análisis modal esto es un análisis modal que significa que sea un análisis modal fíjense me da aquí los resultados en frecuencias ok me da los resultados en frecuencias es decir del primero al sexto modo de vibrar la frecuencia natural de vibración es cero si entonces tenemos cero cero frecuencia cero frecuencia el séptimo tiene 412 hertz 412 hertz entonces se salta de cero a 412 hertz que quiere decir eso que yo tengo que verificar a ver si el bloc de este componente vibra a 412 hertz si vibra a una frecuencia parecida tengo que rediseñar o el bloc o esto porque porque va a empezar a resonar ahí si va a empezar a darse botes hagan click por favor donde dice play así vibraría así vibraría si estuviera trabajando a 412 hertz ok exactamente exactamente parece que ya se rompe parece que ya se rompe hagamos click en esta que dice la número 8 miren se mueve de otra forma ok se mueve de otra forma es decir que quiero decir con esto porque será porque será que se mueve de otra forma la filista de perfección natural de este cigüeñal se mueve de otra forma porque es la naturaleza de los componentes mecánicos vibra de diferentes formas de diferentes frecuencias esto es a lo que nos ayuda un software de simulación que ha avanzado con los principales la frantera de la frantera de la frantera de la frantera vertical es una frantera horizontal y su valor es de 528 hertz entonces si estaría vibrando hasta 329 pues eso no sirve vibraría horizontalmente si es que estuviese vibrando a 528 hertz vibraría horizontalmente esto puede sentirse como golpe un golpeo que llega a vibrar a esa misma frecuencia entonces así es lo interesante o esto podría ser una de las herramientas para la solución de problemas en caso de que se produzca ¿correcto? en un motor si tengo un golpeo grave fuerte puede ser posible puede ser tratado por este tipo de fenómenos como resonancia listo siguiente modo pongamos el 9 el 9 es en cambio exactamente es un modo de vibrar torsional este modo de vibrar 9 es un modo de vibrar torsional es decir a 894 hertz como estamos mostrando aquí el cigüeñal va a tender a generar mayores vibraciones en sus contrapesos tanto delanteros como posteriores como lo pueden ver ahí ¿cierto? se puede se puede generar vibraciones en esos contrapesos y esas vibraciones pueden causar efectos no deseados en el motor ahora ya sabemos eso porque precisamente lo hemos visto y lo hemos estudiado con SimSolid ¿si? entonces muy bien pregúntan hasta aquí ¿qué tal les pareció trabajar con SimSolid? facilito facilito ¿no es cierto? facilito ahora como tarea vamos a dejarle corriendo lo siguiente ¿si? ya va a quedar una tarea para las vacaciones tienen tienen un montón de tiempo que van a pasar aburridos pero inviten si quieran si no invitan yo no sé yo no sé si van a hacer o no van a hacer pues como no sé si van a hacer o no van a hacer van a hacer deberes verán como tarea va a quedar lo siguiente vamos a hacer vamos a hacer un análisis un primer análisis estructural de este cigüeñal ok vamos a hacer un primer análisis estructural de este cigüeñal vamos a hacer un análisis primer análisis estructural de este cigüeñal ¿cómo lo hacemos? muy fácil vamos a irnos a esta parte de acá nuevamente a la parte de simulaciones y hacemos clic aquí en structural structural y vamos a empezar por el primero structural linear fíjense que hay muchos tipos de análisis que podemos trabajar estructural no lineal y vamos a ver qué significa este estructural no lineal buckling sería un análisis de pandeo estructural secuencia y estructural thermal seleccionemos estructural linear un análisis estructural lineal el más simple es decir nos vamos a quedar en la zona en esta zona lineal material ok y qué necesitamos para hacer un análisis estructural bueno ya tenemos acá todas las herramientas que se necesitan para hacer un análisis estructural solamente les voy a mostrar lo que van a necesitar para análisis estructural la próxima clase vamos a ahondar en este tema entonces miren para hacer un análisis estructural necesito necesariamente tener unas partes donde el componente sea soporte se apoye sea fijo correcto entonces el botón para poner estos soportes fijos es este inmobable support vamos a hacer clic aquí y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar tanto este componente tanto esta cara como esta cara solo estas dos vamos a seleccionar ok que hacemos clic en ok la esta y esta de acá clic en ok muy bien fíjense que desapareció desapareció donde habíamos puesto la restricción esto se llama restricción inmobable es una restricción o constraint como se le llama en inglés constraint es la restricción lo que vemos en los ejercicios del semestre pasado que es decirle que no se mueve en tal o cual parte en tal o cual componente en tal o cual dirección nosotros estamos diciendo que estas dos partes están fijas como puedo ver en donde ya ubique esta restricción con este botón de aquí show boundary conditions y aquí en amarillo me dice que estas superficies están fijas ok luego pongamos una carga de prueba solamente para hacer una prueba como ponemos una carga muy fácil con este botón de aquí force displacement force displacement hago clic aquí en force displacement clic en force displacement nuevamente y voy a seleccionar la cara exactamente de la mitad o sea esta cara de aquí esta cara de aquí selecciono esta cara una vez seleccionada esta cara vamos a ponerle unas cargas ay y porque estoy en libras no importa ya estoy en ah le he dejado en le he dejado en le he dejado en IPS bueno vamos a poner en Z una carga de 1000 newtons si 1000 newtons en Z en newtons por favor y clic en ok nuevamente desapareció le ponemos otra vez en vista si le ponemos otra vez en vista está en unidades de ese índo ah no está en IPS ok listo le ponemos otra vez aquí en vista ajá miren si es que yo hago clic aquí fuera del proyecto se me desaparecen las cargas yo tengo que estar dentro de Structural para ver que cargas están puestas acá listo y esto corremos y esto lo corremos y me van a reportar entonces como siempre hemos hecho en un word los resultados dos o tres imágenes de los resultados y un comentario de que es lo que han visto de los resultados y analizamos en la próxima clase ok perfecto este sería nuestro primer análisis estructural de un cibuñal listo grabamos no vamos a correr ahorita yo tampoco voy a correr cómo capturar los resultados en simsolid es muy fácil yo puedo ir capturando los resultados con este bookmark browser es más fácil es lo más sencillo que se puede hacer yo hago por ejemplo clic acá y ya me aparece la captura de la vista ok hice clic solamente en esta camarita puedo darle o un giro y capturo del otro lado clic o si es que yo estoy por ejemplo viendo el video hago clic igual en la camarita fíjense se me captura el video como tal acá ahora si yo quiero descargar con estos botones menos puedo hacer más pequeño de los bookmarks para que me alcance para alcanzar a ver todos y yo puedo fíjense lo interesante de estos bookmarks es que por ejemplo yo me salgo del proyecto y hago clic acá y automáticamente se me va exactamente al zoom que le dejé y en el video que le dejé acostúmbrense a usar estos bookmarks a mí me ha servido muchísimo me ha servido mucho en proyectos mucho más grandes ok y luego si yo quiero grabar esto ¿cómo hago? puedo poner save all fíjense lo que puse aquí save all hice clic en el disquete hice save all y yo puedo irme acá a grabar en la carpeta que yo quiera selecciono la carpeta y miren ahí se me está ahí se me está grabando el video inclusive se graban las las imágenes y se me graba el video de una forma más fácil y más rápida que si yo cargara e hiciera capturas de la pantalla porque miren puedo abrir miren aquí está y aquí están las aquí están las aquí están las las pantallas miren cómo queda queda súper bien si no tengo que estar cazando a ver dónde estarán las las magnitudes de los desplazamientos queda súper bien si entonces recomiendo hacer esto y se graba miren en GIF la simulación en GIF o se graba el video en MP4 ahí está el video ok muy bien gracias y terminamos muchas gracias interesante nuestra clase interesante también la tarea que tienes ahora tú si es que quieres la geometría házmelo saber en los comentarios y te voy a enviar por comentario también la geometría para que tú también practiques y para que tú también aprendas a simular esta geometría tan compleja como es este cigüeñal que simulamos en SimSolid y como has visto SimSolid es un software es un software realmente poderoso realmente potente que lo que permite es generar simulaciones complicadas cosas complejas hacerlas fáciles y tener resultados de manera rápida y versátil síguenos en este mismo canal porque voy a seguir subiendo más videos de mis clases que voy a seguir impartiendo en este semestre en la Unidad desde Ecuador donde como ves estamos al tope de la tecnología en ingeniería y asistía por tu computador síguenos y gracias por tus comentarios saludos ¡Gracias!